Yo pago 540 sin gastos. Y 900 casi 1.000 euros en lo que es Chamartín. A un extranjero, ¿dónde le recomendarías que viva? Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Sensacional España. Mi nombre es Valeria y hoy estamos preguntando a los españoles cuánto necesitan vivir en Madrid. ¡Vamos! ¿Creen que los precios de los departamentos o las habitaciones en Madrid influyen mucho el barrio donde está ubicado? Sí, sí. Yo creo que una habitación te puede costar lo que te puede costar a lo mejor un piso en Carabanchel, en algo así. Cuanto más céntrico, más dinero. Yo vivo en Arguelles y yo creo que también el hecho de estar cerca de Moncloa que es una zona muy universitaria, suben los precios. Porque conozco a gente que está en otras zonas que paga bastante menos. Pero hoy en día está todo carísimo, da igual el barrio, te tienes que ir a las afueras. Madrid centro sería todo... Madrid centro sería imposible, por 500 euros, 700, nada. Los más asequibles en aquí de Madrid, bueno, Getafe, Vallecas, los barrios de la periferia. ¿Cuánto pagas por tu renta? Yo pago 540 sin gastos y vivo en un piso compartido, somos cuatro. Vivo en Moratara y vivo en un piso compartido con tres otros chicos. Pago 420 euros al mes y tengo una habitación de 14 metros cuadrados. A ver, todavía independizada no estamos vivos con nuestros padres. Pero más o menos sabemos del precio. Dependiendo del piso puede ser unos 600 euros al mes o 800 dependiendo de dónde te alojes en Madrid. Incluso por habitación te pueden cobrar 600 euros. De hecho si te alojas sobre Moncloa solamente una habitación son 450 euros, dependiendo de la habitación que sea. Y 900 casi 1000 euros en lo que es Chamartín, más o menos el centro de Madrid que está muy bien conectado con tren y metro. ¿Y vivías solo o con compañeros? No, vivíamos los dos. Pues yo vivo con mis padres ahora mismo. Vivo en las afueras de Madrid, a lo mejor donde yo vivo 700-800 euros seguro. ¿Para una persona o compartido? Para una persona. Y si sales a comer por Madrid Centro, ¿cuánto se podría gastar más o menos? ¿Cuánto saldría el ticket promedio? Madrid Centro, 50 euros por persona. ¿En un buen restaurante? En un buen restaurante, 60. Media, 20-25. Ahora. Ahora, ok. Que subieran un poquito los precios. Madrid Centro, 25 euros, 30, no te lo quita nadie. ¿Por una buena comida o algo pequeño? Algo normal. Dependiendo del sitio, pero que se preparen porque es entre a lo mejor 50-100 euros a lo más asequible. Una cadena de esta alimenticia, 15-20 euros en cualquier sitio y en el centro y en las afueras y en cualquier lado. Una hamburguesa ya son 16 euros con patatas casi, o sea que, o 13 euros. O sea que, si te quieres ir a comer bien, bien, ya se te puede subir a los 40-50 euros por persona fácilmente. ¿A un extranjero dónde le recomendarías que viva? Un piso fuera de lo que es la ciudad de Madrid. Un poco lejos del centro porque es más barato. Yo vivo cerca de mi universidad Rey Juan Carlos. En el campus de Vicarbaro, pues hay muchas personas que viven en Morataraz o en Vicarbaro porque hay más viejas personas que jóvenes. Para descansar, pues es mejor. Y, pues, podemos tomar el metro. Hay 20 o 30 minutos de metro para ir al centro y 15 para ir a la universidad. Así que, pues, es fácil de vivir. Porque, además, teniendo el metro, el metro, el autobús, llega muy rápido a lo que es el centro de Madrid, entonces está bien comunicado. Es más, dicen que a Madrid se va a cualquier lado en media hora. En media hora estás en cualquier lado. Chamartín, ¿verdad? Sí, Chamartín, la calidad un poco del sitio que estás en el centro, pero, bueno, si tienes muy en cuenta el precio, no. Pero sí es verdad que se vive muy bien. Es una zona que es con personas más mayores, ¿verdad? Entonces se vive muy tranquilamente. Si ya te quieres ir más al centro, más juvenil, yo diría que Bedo y cerca de Fuencarral, cerca de Gran Vía, y los precios son, pues, por ahí también 900, 800 euros, lo que paga mi amigo. Tienes un ambiente más juvenil, más cerca de las fiestas. Para jóvenes puede ser más interesante. Y, bueno, ya sé que vives un poco más a las afueras, pero así como para que esta persona que viene a vivir acá tenga un aproximado del dinero que necesita mensual, pensando en renta, comidas, transporte, más o menos, ¿cuánto necesitaría mensualmente? Mil euros. Mínimo. Mínimo, ok. ¿Todo eso? Como me ha dicho antes, mínimo mil euros. Bastante. Sí, vamos a dejarlo, mil trescientos, así. Pero, claro, depende de dónde vivas y de lo que gastes y, sí. Tienes que pensar que los jóvenes también quieren salir de fiesta, los bares y todo eso. Pero ya, pero eso ya es fuera de la comida y el transporte. Con piso, compra mensual. Y transporte, seiscientos, yo creo que no... Y transporte, tienes que pensar que el bono va de ocho euros a veinte euros, que era lo que costaba antes, y la comida, es que ahora en la cesta la compra está bastante cara. A ver, es que depende si viene solo o compartido. ¿Cuál es la situación? Pensémoslo solo. Pues solo, poniendo una renta media de setecientos, ochocientos, más la comida que aquí está bastante cara últimamente. Ciento cincuenta euros, más lo del ocio, pues mil, cien, fácilmente. Para una persona solo, si ya compartes, baja bastante. Porque al final no es lo mismo una persona que varia, porque al final una persona ya es el aceite, la sal, que eso al final si estás viviendo con más personas, pues lo puedes compartir, pero es como empezar de cero con todo, solo una persona. Ir solo a una persona en Madrid, estudiante, es que yo lo veo imposible. Imposible ser en grupos... ¿Y qué consejo le darías a alguien que viene a vivir a Madrid? Que se lo piense mucho. Que se lo piense mucho. No, a ver, que tenga el trabajo, lo tenga asegurado. Eso para empezar. Que vaya viendo el nivel que se puede permitir cada uno, pero vamos, que tenga un buen trabajo, eso seguro. Si quiere estar por un tiempo. Mucha gente que no vive aquí, pues no piensa que es tan caro como... Yo considero que ahora mismo realmente es Madrid para los sueldos que se pagan. Que tuviese un poco más en cuenta, pues saber un poco los precios de todo y no ir a la aventura. Que venga con la mente abierta a comerse el mundo, que hay que visitarlo todo. Que me parezco los bolsillos también. No solo se apoyen en extranjeros de su nacionalidad, que es lo que solemos tender a hacer cuando venimos a otro país, sino que también intentan apoyarse también la gente local, que somos muy acogedores. ¿Tú le recomendarías a la gente viajar durante esta época? Sí, yo creo que ese es un buen consejo, que hay Semana Santa en muchos lugares de España. Pues creo que hay que venir dos veces, no solamente una.